...en aquel partido contra Japón es donde se reafirmó como medio centro de la selección. Es Neymar, buscaba el disparo muy lejano, vino para taparle sin problemas ahora. En esa salida Hasebe de cobertura, ha tocado también Hasebe, acabó tocando finalmente atrás Hulk. Hacen cortito para Marcelo, tenía la opción cercana de Luis Gustavo, del jugador del Bayern Múnich. En la frontal, el disparo de Neymar, el golazo de Neymar. ¡Qué golazo de Neymar en el minuto 2 de la primera parte! ¡Qué gol de Neymar, madre mía, qué golazo! Tres cosas para el gol. Primero, el control maravilloso de Fred, cómo se la deja con el pecho. Segundo, cómo llega Neymar a girar la cadera, golpear con el empeine y clavarla en la gatera. Y la tercera, se lo ha podido permitir, ha roto el récord nefasto. No ha llegado a los 8 minutos. ¡Madre mía, qué golazo de verdad! Acabó con el registro, sí señor. 9 partidos que llevaba sin marcar Neymar. Y que se le había dicho que estaba en su peor racha, estaban esos 7 minutos que le restaban y no ha llegado. Pero cómo lo deja perfectamente ahí. Qué importante también es el jugar de Fred, cómo lo baja con el pecho, cómo lo deja de cara. Y qué volea, el golpeo es impresionante. Y cómo sale corriendo, fíjate la repetición, como el cuando golpea ya sale corriendo un poquito. ¿Por qué ve que es gol? Se da cuenta. Ahí la celebración de Luis Felipe Escolari. No puede empezar de forma más arrolladora Brasil esta Copa Confederaciones. Qué hermosura. Lo comentábamos al principio, es que lógicamente se le va a mirar mucho con lupa a Brasil todo lo que haga. Porque claro, este es el examen previo de cara al Mundial. Fíjate en qué manera de romper el plan previsto al técnico contrario, que era apretarse, juntarse. Pero cuando sale la genialidad, ese control de Fred, cómo la deja para el compañero. Cómo vuelca su cuerpo hacia la pierna de apoyo para girar y hacer un ángulo recto y golpear con la derecha Neymar. Y cómo la mete imparable para el cancerbero Japón. Juega Hasebe, vamos a ver cómo se recompone de esto Japón. Balón que lo toca ya, lo había hecho bien de primeras ahí. El movimiento para ese número 9 para Okafaki. Intentaba continuar en la onda, ¿no? Okafaki ahí.